El monumento denominado Héroes del Pueblo es un monumento que se inauguró el 9 de julio del 2018. En esa época un automóvil en febrero del año 18 rompió, se llevó por delante el monumento en honor a los bomberos de General Rodríguez y desde la dirección de patrimonio histórico, que por aquellos años se encontraba a mi cargo, decidimos reimplantar el monumento y lo hicimos en la cabrera de Enfrente. El monumento fue el primero de unos cuantos que se hicieron, se inauguró hace ya 5 años y ha tenido mucha aceptación por los bomberos y por visitantes y por cuerpos de bomberos de otras ciudades que han venido a visitarlo. En 5 años no ha sufrido vandalismo por la gente desaforada, pero ha habido situaciones desagradables de hacer una reinterpretación de lo que el monumento es. El monumento consta de la exaltación de la figura del bombero, por lo cual lo que yo le hice es un basamento y una especie de telón de fondo donde se cuenta la, digamos, historia, los valores simbólicos y algunas otras cosas. Estaba la tentación original de pintarle una bandera, digamos, argentina, que fue lo que sucesivamente no sé quién lo ha realizado. La bandera no va en el monumento, sencillamente por la razón que lo importante, lo primero que se tiene que ver es el bombero. Y después, en un segundo plano, vienen los otros elementos. Hay un primer plano, un segundo plano y un tercero. Está como, digamos, estudiado. Es una obra, digamos, integral. El por qué se tuvo que restaurar es que en algún momento de noviembre del año pasado, voy a decirlo, el municipio tomó la iniciativa de reinterpretar los colores y el simbolismo del monumento. Si lo hubiesen, digamos, hecho con un criterio similar al que se utilizó cuando se lo diseñó, yo no hubiese dicho nada. Pero la verdad que, es decir, la imagen fue tan agresiva, digamos, a los ojos míos y de otra gente, en el sentido que quedó, digamos, como algo muy rústico, muy tosco, ¿no? Que en lugar de tomar la iniciativa de restaurarlo yo solo, hice, digamos, una nota, digamos, al municipio, específicamente, digamos, al Consejo Deliberante, el Consejo Deliberante la derivó a la municipalidad y la municipalidad me autorizó a que lo barregue. Lo que yo quiero decir es que ahora, digamos, lo hemos restaurado con la Asociación Cooperadora de los Bomberos, que es quien financió, digamos, económicamente, que en lo personal no debería, digamos, haber sido así, porque el monumento este, el de bomberos, o el de Malvinas, o el de la Virgen, o el de los inmigrantes, o cual fuese, debería, digamos, estar bajo la tutela y el mantenimiento del Estado, ¿no? De la institución a la cual el Estado le hace un homenaje a un monumento. El monumento quedó restaurado, llegó, digamos, dos días la realización, lo hice, digamos, personalmente, me subí a las escaleras, fue, digamos, más difícil restaurarlo que hacerlo, porque es, digamos, mucho más incómodo. Quedó, digamos, como una obra de arte, digamos, integral, se hizo con la colaboración absoluta de la Asociación Cooperadora, ¿no? De los bomberos, inclusive con su presidente, el señor Gerardo Farga, ¿no? Y también contamos la, así es, este, la, el diálogo, digamos, permanente con Fernando Aguirre, que es el comandante. Este, estoy muy feliz de haberlo restaurado. Los bomberos y la comunidad deben tener en cuenta que cualquier monumento que está en homenaje a una institución y se encuentra en el espacio público es del Estado, no es ni de los bomberos, ni de la Iglesia Católica, ni de los soldados de Malvinas, ni de los gauchos, es del Estado. Y la responsabilidad es del Estado. Hay, como, digamos, un vacío conceptual ahí, y no se sabe de quién depende la restauración. Bueno, también restauré estos días, porque lo habían roto el monumento, digamos, a la Virgen, que había, digamos, lo habían roto, y bueno, entonces fui y lo restauré. Pero hay, como, digamos, una, una, digamos, confusión de no se sabe, digamos, a quién le corresponde. Y la verdad que mientras los autores de los monumentos estén merodeando, o sea, vivos, conviene, y es una condición de, bueno, que tiene que ser así, de consultarlos y de, además, quiero dejar, digamos, bien en claro que no he, digamos, cobrado un solo centavo por ninguna de las dos restauraciones. Pero una sociedad que mantiene viva la memoria de las instituciones o de los homenajes es una sociedad moderna, una sociedad que puede mirar, digamos, hacia adelante, hacia el futuro, con un pie en el ayer. ¿En qué se cerró esta etapa donde se han hecho durante tu gestión muchísimos espacios de memoria, de reconstrucción de la cultura también? Y, bueno, esta etapa última donde tuviste que hacer alguna reparación a esto. ¿Pero crees que la sociedad ha tomado valor de todo esto? Yo creo que son lugares actuales de referencia. Y que si hoy Rodríguez, digamos, tiene un barniz de modernidad, lo dan los monumentos, porque los monumentos estos que fueron, digamos, concebidos, miran hacia el futuro. Y no es lo mismo, los lugares, si uno hace, digamos, el ejercicio de imaginar cómo eran los lugares antes y ahora es mucho mejor ahora, independientemente de que el monumento no te guste, se ha generado un lugar urbano en alrededor de los edificios, de los monumentos. Vos colocás el monumento y el área mejora, digamos, absolutamente. No es un objeto, digamos, tirado, digamos, en la nave. No es algo inerte. No es algo. Genera un, digamos, dinamismo donde antes no había. En cuanto a la valoración, yo creo que quiero, digamos, interpretar que sí. Pero bueno, eso lo dirá, digamos, el tiempo. Pero me parece que fue, digamos, sí, un periodo muy fuerte de realización de obras. Y fíjate que los monumentos, de alguna manera, ya, digamos, existían. Y nosotros lo único que hicimos fue modernizarlos y cambiarlos la escala. O sea, el monumento, digamos, a bomberos, digamos, existía. Pero era, digamos, un monumento para una ciudad de 40.000, no de 150.000. Así cuando se hizo el de la Virgen, la Concepción fue un monumento para recibir a la peregrinación. No, digamos, un monumento para que alguien rece, únicamente. Y el de Malvinas que estaba, digamos, de alguna manera escondido, digamos, o tapado por las plantas. Lo abrimos y se generó una explanada. Vuelvo a esta idea, es el monumento, el homenaje alrededor de algo ya existente. Pero que el crecimiento de la ciudad se lo había devorado y lo había hecho, digamos, invisible. Hay muchos monumentos actualmente que están, como, digamos, invisibilizados. La ciudad, digamos, ha crecido en su arquitectura, en su dinamismo. Y el monumento está desaparecido. O sea, hay como una, digamos, voluntad que hemos tenido de cambiar en la, digamos, escala. Y, bueno, y ojalá que el municipio y la comunidad valore, digamos, el esfuerzo, ¿no?, de los, este, que ha, bueno, que se ha hecho. Porque yo los concebía como monumentos para, de acá para 50 años. Por eso, digamos, las formas o la imagen o la, digamos, estética, puede a lo mejor parecerte rara. Pero tiene que atravesar las décadas. No puedo mirar, digamos, hacia atrás. ¡Gracias!